Y miren ustedes, poca oferta laboral y exigentes requerimientos al momento de tomar un trabajo es lo que están viviendo los jóvenes de Cali y Jumbo. De 100 jóvenes, solo 50 contaron con empleo en el año 2022. Preocupados están los jóvenes de Cali y Jumbo por la poca accesibilidad a un trabajo. En un informe de mercado laboral arrojado por Cali Como Vamos, los jóvenes representaron tan solo 23 de cada 100 personas empleadas. Afirman que cada día la situación es más compleja. Pues es un poco nulo por la falta de experiencia, ¿no? Por lo regular a jóvenes de 24, 25 años nos están pidiendo casi 5 años de experiencia. En mi caso he pedido trabajo en entes del gobierno en mi barrio y pues creo que personas que no se lo merecen lo tienen. Está un poco complicado porque no se están dando mucha oferta laboral para nosotros los instrumentadores quirúrgicos. Y pues debido a la carga estudiantil de las materias no estamos saliendo bien preparados hasta el momento. Un joven gana un 46% menos que un adulto mayor de 28 años, aproximadamente 516 mil pesos. Hay factores sociales, académicos y empresariales que influyen en estos resultados. Algunos sectores productivos, hay una rigidez en el modelo de contratación donde entonces los perfiles que buscan necesitan experiencia de 3, 4, 5 años en adelante. Puede haber una desconexión entre lo que el aparato productivo está requiriendo versus lo que se está formando en la ciudad. De 100 jóvenes, solo 50 tuvieron empleo en el 2022. Los futuros profesionales y recién graduados temen por su vida laboral.